Aplausos 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 Yo soy en ruina de Caí Que buscando dos duros debajo un bosquete mejor No lo hay Yo soy doctorado en ruina De mil años y pico no vea ruinas Que llevo yo encima Y tengo en terra ahí todos los tesoros de Roma, del Fenicio y de los Moros, tesoro, pero prima, yo te juro, ¿para qué te voy a engañar? No tengo un duro, que los duros que tengo solo son duros antiguos. Tengo el circo de los romanos, donde crecieron los enanos, y una cara de la Fenicia, que me parece que murió de risa, y cañones por la esquina, que parecen de plastilina, te lo juro que no es un cuento, el ruinazo que yo tengo, pero mira lo contento, lo contento que yo vengo. Ay, caí, capital de la ruina, que ruina más divina que vivir en tu ruina. Tengo una caballetínita de espina y un pájaro verde colgando las esquinas, tengo una barquilla que es pa' mi chiquiña. Argo y escargo buscando en el suelo, viven a escarbar con las uñas y el pelo, pero ¿a dónde hay más ruinas que en caír? Yo soy, yo soy, yo soy, el ruina de caír, que buscando lo duro debajo, porque este mejor no lo hay. Mejor no lo hay. Yo soy, yo soy, el ruina de caír, que buscando lo duro debajo, porque este mejor no lo hay. Mejor no lo hay. En ruina de caír, en ruina de caír, en ruina de caír. ¡Ole! 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 ¡Gracias! 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 Después de tanto tiempo de ella me sigo acordando me peinaba besito y al cole me llevaba andando y por el camino yo de su marida aún la recuerdo cantar para arrancar mi sonrisa beso pa' desayunar y en mi cabeza acariciar y me enseñó a amarrarme los zapatos y cuantísimo misterio a su lado comprendí y respondí a las preguntas de mi mente de chiquillo y entre todas las mujeres la más lista era pa' mí sus labios enguagando mi carita sus dedos al cerrar mi revejita sus manos amarrando mi bufanda que el invierno ya está aquí y al parque de aquel viejo otoño amarillo y allí estaba ella princesa sin trono entre todos chiquillos y a casa pa' hacer la tarea junto a la merienda junto a la merienda de su boca a mí yo recuerdo su cara a pesar de los años que han pasado ya me hizo una grande que yo recante a la que a mí me cuidaba porque mientras yo fui niño mi dos padres trabajaba niñera de mi corazón me supe a mi padre por Dios porque se perdieron mi infancia de mi padre por Dios de mi padre Gracias. Gracias. Yo tengo una amiga en Cádiz, representante del taper sexo, y perdone mi ignorancia, yo no sabía lo que era eso. Ella vende aparatitos de lo que le llaman vibradores, y para que tú me entiendas, me dijo a mí, yo he abandonado de esos colores. A mi parienta le ha vendido una cremita, con dos efectos, ahora caliente, ahora fresquita, y mi Manoli con la crema que se pone como una locomotora. Y ahora ya en vez de un chocho, yo creo que tiene una freidora. No me mire con esos ojos, no me pongas esa carita, no me tientes que me conozco y me lanzo pa' tu boquita. Mira que nos verán las vecinas, y nos vamos a buscar una ruina. Pasa para parar. Obama, ya es presidente, yo quiero darle enhorabuena y para formar su equipo se está rodeando de gente buena. El hombre tiene presencia en una retórica inteligente, aunque no es negro ni blanco, tiene el color de los jamones del continente. Hillary Clinton declaró recientemente que está encantada con su nuevo presidente. Y ya le ha dicho a la señora de Obama que si no fue trabecaria, no te preocupes, yo me presento de voluntaria. No me mires con esos ojos, no me pongas esa carita, no me tientes que me conozco y me lanzo pa' tu boquita. Mira que lo verán las vecinas y nos vamos a buscar una ruina. Yo lo sabía, yo lo sabía que va a tu boquita. Ja, ja, ja. Mira que lo sé. Ja, ja, ja. Vino. Abre. Eh, ¿está gustando? Abre, ¿quién quiere abre? Abre. ¡Abre! ¡Abre, aca! ¡Abre! 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 No, 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 no. Ni las columnas de Grecia, ni el altar del faraón, ni las murallas de Troya, ni el oro de Salomón. Ni la gran muralla china, ni la arcada indiana yo, ni las pirámides pa' allá, ni la gloria de Cotón. Que yo sé de una ruina, que no vea qué vacina son, con gente que alegre canta, con gente que alegre canta. Mientras se cae a pedazos, una ciudad inexplicable, una ciudad deshilachada, con un cielo en primavera tan azul que te emborracha. Una ciudad muy viejita, con corazón de muchacha, con corazón de muchacha. Y una gente ya curtida, con más felita que gloria, abobada en los trajines de la noche, de la historia. Pero cómo les llanarles, sus mujeres y sus hombres, que aquí lucen como nadie, la dignidad de ser pobres. ¡Ey! 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 El que cogió una guitarra y se inventó la ironía, el que descubriera a Cádiz cuando Cádiz no existía. El primero que no, viendo una fiesta de sol, que de aquí no se movía, ¿a quién sería? ¿A quién sería? Y si quieres desnudarme, niña, tendrás que ayudarme a quitarme esta ruina. Que pa' meterme en tu cama, quíteme usted, bella dama, todo lo que llevo encima. Y que acaricien tus manos, todo este templo romano, y sus redondas esquinas. Que para dame tus sales, y explorar tus humedales, llevo estas cartas marinas. Y dame esta porra llena, con el polvo y las arenas de los cinco continentes. Y esta rosa de los vientos, ese dormitorio abierto, de mi corazón caliente. María José, que este traje, armadura en mi viaje, me lo quiten ya tus manos. Que no hay rey ni dinastía, que resistan la porfía, que tus labios gaditanos. María José, oh María José, yo te canto pa' que sepas, que tú si quieres la pepa, y no la perdoní, doce. ¡Va pa' acá! Tres mil años, treinta siglos, treinta millones de huesos. Cuántos gaditanos duermen, enterrados en este suelo. Silencio, 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 que en mi copla está cantando, el abuelo de mi abuelo. Silencio, 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 que es lo que cantan los vivos. Silencio, 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 silencio. Ya lo cantaron, ya lo cantaron los muertos. Dentro de otros tres mil años, cuando el tiempo corra loco, y otra el teólogo aquí es Carmen, que encontrará de nosotras, que es lo que dirá la historia de estos tiempos que habitamos, que dirán de la ruina donde reina el capitano. ¿Qué quedará de esta fose? ¿Qué quedará del teatro? ¿Qué quedará de mi copla? ¿Qué quedará de tu aplauso? ¿Qué quedará de nuestros tres mil años? ¿Qué será de nuestro amor? ¿Dónde estará mi guitarra? ¿Dónde estaré más tú y yo? De momento que nos vencer, la música y la alegría, señores, muy buenas noches, mañana será otro día. ¡Aplausos! 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 Gracias.